Una vez más de Gotham City para todas las guiales La actriz está así Quienes aman a esa atrasa aún no lo saben Pero venimos a robarnos las guiales No somos poderosos, somos la clave Para tu enfermedad somos el jarabe Yo me pego ese boom y se prende en falla Hacemos de la disco a playa Dame tu bomba, boom, y el da sex si me bailas En mi pantalón hay batalla Yo me pego ese boom y se prende en falla Hacemos de la disco a playa Dame tu bomba, boom, y el da sex si me bailas En mi pantalón hay batalla Ya llegó el que sube la nota No traemos excusas y que rota la mota Un stop, esta noche corona Aunque yo ya me di primero Pienso que con tu cuerpo bien rico bailando conmigo Hacemos un buen ritmo y eso pues la gente le encanta Yo estoy más perdido, me cura, aumenta latidos Mientras baja despacito pues eso es lo que me mata Ella dice que tiene novio Pero la verdad yo eso no le copio Como dejo solo es amor con odio Me toca disimular cuando me la voy a llevar Ella dice que tiene novio Pero la verdad yo eso no le copio Como dejo solo es amor con odio Me toca disimular cuando me la voy a llevar Yo me pego ese boom y se prende en falla Hacemos de la disco a playa Dame tu bomba, boom, mientras sex si me bailas En mi pantalón hay batalla Yo me pego ese boom y se prende en falla Hacemos de la disco a playa Dame tu bomba, boom, mientras sex si me bailas En mi pantalón hay batalla Yo en la vida a ti te gusta el danza Al bailar lento Es tu cuerpo a mi me llama el fuego eterno Ella lo parte en vida de la llana Regina para el resto sin querer ni ella lo sabe De queen of the queen, falla, boom, denme, sabe Ya me hace perder moda De solo hay repetición Mi visión es sacarte esta lista pa' la acción Me dice que ya no sabe Nos ponemos en modo avión Los dos nadie lo sabe Que tristeza es ese cabrón Hoy se la lleva el cantante Yo me pego ese boom y se prende en falla Hacemos de la disco a playa Dame tu bomba, boom, mientras sex si me bailas En mi pantalón hay batalla Yo me pego ese boom y se prende en falla Hacemos de la disco a playa Dame tu bomba, boom, mientras sex si me bailas Si me bailas En mi pantalón hay batalla Una vez más de J.M.C. representando para la guiar La actriz está sin Alka en la consola Bumba Down to the left To the right To the left To the right To the left To the right To the right To the right